Una de las claves dentro del rendimiento físico de los deportistas y del entrenamiento que realizamos con ellos es conocer cómo clasificamos a estos deportistas dependiendo de su dominancia de fibras musculares y de la capacidad de producción de fuerzas a alta velocidad que tienen los deportistas más rápidos, los deportistas más lentos. Tenemos que entender que debido a estas propiedades, a que estos deportistas más lentos se fatigan a una menor velocidad y de manera natural van a ejercer una menor intensidad dentro de cada repetición que realizamos, van a tener que realizar una mayor cantidad de trabajo para aprovechar el mismo trabajo total que aprovecharía un deportista más rápido en una sesión de trabajo total que equivaldría a lo que haría un deportista más lento. Pero te recomiendo que si quieres ver el vídeo completo me dejes comentarios abajo, te avisaré en cuanto salga el vídeo completo en el canal de YouTube.